¡Suscríbete al canal! Huele como el verano, eh? Ay, sí. Qué bien huele el verano, María. ¿Te imaginas, María, un mundo en el que todo el rato viviéramos en verano? No, no, qué muy grito. No, en serio. A ver, suena un poco a cliché, pero es que España es un país que parece diseñado específicamente para el verano. Piénsalo. Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, los Pirineos hasta la punta de Tarifa. No solamente geográficamente, sino las fiestas, las fiestas tradicionales, los eventos culturales. Es verdad que España de norte a sur, de este a oeste, en verano es un festival. Es verdad, de cine, de música. Bueno, de música, mira, conoces este, hay uno muy bueno de ópera en Gran Canaria. Ah, no lo conozco. Luego en Mallorca, en Bella, hay otro que es maravilloso. Bueno, son como tipo los de Aranjuez. Sí, no conocía ninguno de los dos. Es un guay. ¿Y has estado alguna vez en Pedraza? No. ¿En el Festival de las Velas? No. Pues imagínate todo ese pueblo medieval lleno de velas, por las calles, todas encendidas. Y claro, llegas a la plaza, que es espectacular. Y pues está la orquesta, que además cada año tocan piezas importantes de músicos y estás ahí sedentado con toda esa iluminación. Qué guay, vamos este verano juntas, por favor. Trato hecho. Ahora es muy difícil, ¿eh? Pero lo conseguiré. Lo conseguiré. Lo conseguiré. De Almagro, de Cáceres, de... De Mérida. Mérida. Has trabajado en Mérida, yo he trabajado en Mérida, he tenido esa suerte. Y es una pasada cuando estás allí, bueno, y aunque esté de público también, como la sensación de que te transportas en el tiempo, ¿no? Sí. Sentir que hay gente contigo que no pertenece a tu época, ¿no? Maravilloso. Mira, yo trabajé en Mérida por primera vez y la única vez, con 18 años, que no hice la selectividad por hacer esa función, que dirigió Miguel Bosé. ¿Cómo? Es un joven cine. ¿Y qué más? Los festivales de cine. Bueno, y los de jazz, de Vitoria, de San Sebastián, de... La agenda es, pero no estresante, sino, bueno, el estrés es que qué bueno el hijo. Claro. Porque hay tanto elegido. Todavía no hemos hablado de el sonar, de ni casi, de Primavera Sound. O sea, la sensación esa que es un poco de adolescencia, pero que cuando te la vives de mayor también mola, ¿no? De estar bailando toda la noche, que la piel acaba brillando, ¿no? De liberarte, ¿no? De acabar en la playa tumbada diciendo, amaneciendo. Y ahí, otro glume. Por favor. Blanco, verdejo, fresquito, como este. Sí, sí, sí. Qué guay. Chin, chin. Además, es que encuentro como que en el sabor tiene como algo súper elegante. Afrutado. Bastante fresco también, como un poco, un vino muy cool. ¿Sabes que estas uvas se vendimian por la noche en el mes de octubre? No tenía ni idea. Y que por, no sé, la luna a la noche le dan ese sabor tan especial que tiene, tan aromático. Qué suerte, María, estar aquí, ¿no? En este país, que todo es fácil y al alcance de la mano para cualquiera. Para cualquiera. Y nosotras que somos bastante disfrutonas también. Eso también es verdad. Es difícil por nosotras, Mery. Por fin, María, un placer.